Es que parcero, un saludo a los programas de S.S.K. ¡Woo! Rata, feliz domingo espero que se le hayan pegado ah puta, no pudiste porque era el ICKP por sano por votar por la china estragazable ratas, quiero empezar el programa nos fuimos a la premiere de Volcon nos estuvimos ahí y gracias a la gente de GoPro nos estuvimos con una cámara y grabamos ahí todos los entretelones todo el chongazo David González fue a Hesley después fue con... tres flacas y salió con seis yo me fui con... bueno, con Franklin y regresé solo pero ratas, espero que se hayan vacilado también los que fueron y ni los que no, pucha ya ahí les tuvimos que decir un pedazo para que vean me voy a hacer un pedazo ¡sí! me voy, estoy triste en verdad no se deciden quién sale y quién no, ratas estoy panteado mi país conchasumare Rata, estamos acá en el Jockey Plaza para premiar que va a ser de Volcon de Holy Stokes todo el churro todo el churro de la gente de Volcon con David González ratas si, vamos a estar con toda la people ahí de Volcon en la zona VIP cagándola con todo y de ahí se vende el real popzazo el after party con la gente de Volcon ahí con David González Luis López de todos Martínez, ratas a esta vez no relájate perra te la vas a cagar te la vas a cagar te la vas a cagar Vamos a ver, está la gente perrata, me voy borracho, me voy borracho, coches de madre ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Me escuché! ¡Datita! ¡Vamos! Pócalo ahí con tus patas ¡Joda! ¡Estás layado ahí! Todo el churro para tu brother Todo el churro para el que escriba el... ¡Jajaja! ¡Chorao! ¿Vale está? Aguanta Denle un chingado más Para que no se pueda llevar muchas cosas El máximo borracho Y el otro Y el bajo Unas palabras Salga más chingados para que no pierdas ¡Holy Stone! ¡Holy Stone! ¡Holy Stone! ¡Holy Stone! ¡Los Rolling Stones! ¿Estás listo o no? ¡Holy Stone! ¡Holy Stone! ¡Holy Stone! ¡Holy Stone! ¡Todo el churro! Para eso, para eso Dos polos se ha sacado Toda la gente con la boca abierta se mete una pija por ahí ¡Ahhh! 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 ¡Un aplauso a Pantaneste! ¡Bravo! ¡Vada a churro! 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 ¡Oh! ¿Y ahora que toca? El after party ¡Está cagado! ¡Con todas las cremas! ¡Con todas las cremas del after party! ¡Hasta el fondo! ¡Coco el remo! 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 ¡Y dejen de jalarse el churro con cake con ratas! ¡Coco el remo! 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 ¡ lasting! ¡Savoirdotas a la vez al mejor! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!